Toma. Regrésa lo antes posible. Uno de ustedes está enfermo, el otro no está. No me dejen solo aquí. Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Adiós. Suerte con eso. Estoy con mucho trabajo. Ven a ayudarme. Apúrate. Adiós. 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 Voy a salir, nos vemos luego Ali ¿Por qué tienes esa actitud conmigo? ¿Es porque estamos ocupando tu casa? ¿De verdad es eso lo que crees? ¿Crees que quería que pasara todo esto? Ya te lo expliqué Si aborté fue porque él no quería el bebé Cuando llegué y me propuso matrimonio No pude decirse lo que más podía hacer Seré sincero contigo, Simai Si alguien se hubiera burlado de mí de esa forma No habría movido un solo músculo por ella Ni siquiera me habría importado lo que pase Jamás habría hecho lo que hizo Kusei Ahora tú estás en deuda con él Otra cosa No lo vuelvas a hacer enojar, Simai O será muy duro contigo ¿Tu esposa está embarazada? No Pensamos que lo estaba, pero no ¿Y ahora qué? ¿Seguirás con ella? ¿Ya? Así es ¿No piensas divorciarte? No me divorciaré, papá Bien Hiciste un compromiso y debes cumplir tu palabra Vivirás como un hombre casado Y ahora que eres un hombre casado Y necesitas dinero Debes Poner tu corazón en el nuevo negocio con Gunei Así no te sentirás avergonzado Nada se encuentra De la corriente hasta el día de hoy Y es por eso que has tomado Decisiones impulsivas ¿Te pareces a mí? Eres como yo, hijo Por eso quiero que tengas éxito Ustedes dos son mis hijos A los dos les di lo mismo Pero ahora eso ha cambiado Has arruinado tu vida por otras personas Actúas estúpidamente algunas veces La vida ha sido muy dura contigo Es por eso Que ese imbécil de Ferad y esa chica Están dándote problemas Pero no será así por mucho tiempo Debes hacer algo, hijo Yo voy a ayudarte en esto, Kusei Quiero que puedas cambiar tu vida ¡Gracias! 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 Entonces ella se lo dijo a Banu, ¿cierto? No está avergonzada Es una descarada desvergonzada Pero ¿por qué no te sientas, hijo? Es tarde, ya me voy Ella se acercó a Banu de una forma muy astuta Ella solo desea escalar en la vida ¿Por qué tuvo que aparecer en nuestra familia? Sufriremos mucho, hijo, estoy segura Mucho ¿Aló? Buenos días Muy bien, ya voy ¿Quién era, hijo? Llegó el auto de la empresa De verdad Maravilloso Adiós, mamá Nos vemos Que te vaya bien, hijo Que tengas un buen día Buenos días ¿Es nuevo? Sí, señor, ha sido asignado a usted ¿De verdad? Yo vendré a buscarlo todos los días Y cuando me necesite, ahí estaré Qué bien Por favor Eres mi esperanza, hijo Mi esperanza No podía despertarme esta mañana No escuché la alarma Habría llegado tarde si mi mamá no me despierta ¿Te acostaste tarde? No, no era tan tarde ¿Qué hiciste? Vi un poco de televisión Y después leí un rato ¿Kusei te llamó? No Le envié un mensaje Le pregunté si todo estaba bien Pero no me respondió Así que no insistí Quedé preocupada Ali dijo que era algo relacionado con el trabajo Seguramente fue así ¡Suscríbete al canal!